El cuento de hoy se llama Un cascabel para el gato En una casa vivía un ratón y con él su madre y su padre y sus hermanos y sus hermanas y sus tíos y sus tías y sus primos Cientos de ratones vivían en ese lugar Allí también vivía un gato que adoraba atrapar ratones Un día los ratones se reunieron para discutir el problema ¿Qué hacer con el gato? Los chillidos eran ensordecedores pues todos querían tomar la palabra hablaban todos los ratones Finalmente un ratón joven se paró sobre una silla y levantó sus patas Se me ocurrió una gran idea Gracias a ella el gato ya no nos tomará por sorpresa dijo el ratón Si atamos un cascabel alrededor de su cuello lo iremos cada vez que se acerque Así podremos correr y ocultarnos en un parpadeo A todos les pareció una buena idea Los ratones aplaudieron ¡Papapá! ¡Vitorearon! Y bailaron para celebrar En ese momento los cubrió una sombra ¡Peligro! 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 El gato los estaba esperando fuera de su madriguera Todos aterrorizados se callaron y contuvieron la respiración El gato esperó ¡Esperó! ¡Esperó y esperó! Esperó tanto que incluso los ratones asustados tuvieron que dejar de contener la respiración y tomar aire sin hacer ruido Después de un largo tiempo el gato agitó la cola y se fue Todos permanecieron callados por un momento Luego un ratón anciano se puso de pie y dijo con seriedad ¡Es una excelente idea! dijo Podría ser una solución simple y efectiva Solo tengo una pregunta ¿Quién le pondrá el cascabel al gato? Nadie se ofreció ni en ese momento ni nunca Moraleja La mejor solución es la que se puede poner en práctica Y colorín colorado este cuento ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado!